Toma Fash Estaba ahí parado, el gilipollas Mátalo porque van a ir para el disco Mátalo tú que te lo quitan Te lo quitan Toma Y te lo quitan No, me da igual Son puntos al final Mira, mira, ¿dónde está? Toma Toma ¿Ya has visto? No, no estaba mirando Toma Dormido y flutoneado Otro Pilla Pilla a Grey Pilla a Grey si puedes El Grey está con otros luchando Toma Madre, partida para grabar La ha dormido el Grey Eh, aquí hay trampas, eh Pilla a este Reven y llévate puntos Anda Hay trampas en B Nada, da igual Nada, a ver, te lo he llevado tú Da igual Joder, qué partida has hecho, macho Sí señor Esto se merece grabarla Let's ver en SP them Que las y al Gracias.